Desde el primer momento que yo te conocí Te juro vida mía que me enamoré de ti Pero estoy dispuesto y tomé la decisión De decirte que te quiero, de decirte que te adoro Con tan loca pasión Si tú me dices que sí, no te vas a arrepentir Porque todo mi cariño no lo será para ti Pero si no me quieres, no va a ser correspondido No me digan que estoy loco, no me digan que estoy loco O que me falta un sentido Si tú me dices que sí, no te vas a arrepentir Porque todo este cariño no lo será para ti Pero si tú no me quieres, no va a ser correspondido No me digan que estoy loco, no me digan que estoy loco O que me falta un sentido No me digan que estoy loco, no me digan que estoy loco O que me falta un sentido